Bendecido por la pinche doble H En estilo y flow a tu club le doy un tache En los mandos de retache directito para atrás Los que ayer hicieron guerra hoy tienen la paz Quiero más, más money Salir de la pobreza, tener joyas y vivirla como Tony Yo ni sé lo que vaya a pasar Tengo fe y voy a llegar Por mi familia soy capaz de matar Tartarte Esto es 100% amor al arte Pocos lo sienten, cualquier puede cantarte Hay mucho en sí, disfrazado de farsante No puedo mentir cuando tengo el mic enfrente de mí Tú no sabes lo que siento cuando canto y sale así Decora para los barrios, para la calle y para ti Viviendo para cantar, cantando para vivir Seguiré haciendo rap loco hasta conseguir El sueño de todo homie que quiere sobresalir No me importa lo que pase, total nacimos para morir Y es que sé No saben de armas olvidaron el parque Mejor que mente abras antes de que te atrapen Puede que tu mente abras o que te la destapen El alma la venden y la muerte la regalan El pan de cada día es dame el pan o te apuñalan Al ángel de la guarda que le cortaron las alas La vida es una loca alcohólica que nos inhala Quiero dormir tranquilo y despertar mañana Sabiendo que los sueños están fuera de la cama Que por llegar lejos sea la fama Nada más quemando, esperando, evitando la cana Y yo no sé qué va a pasar conmigo Las calles están llenas de peligro Soy un demonio, no estoy bendecido Valdrá la pena el sueño que persigo Y no me quedo dormido, yo sé a dónde voy La razón por la que sigo se llama hip hop Loco ya no hay amigos, los mató traición Pero ojo a mí no me rindo Hay que seguir el show Hay que seguir el show Llegó Lozano, cero doble tres Mexicanos